Bueno, doctor Frolic, el tema de las dietas de los concejales ha dado mucho que hablar, ha habido declaraciones desde que en el recinto y luego aquí charlábamos con Juana Echazarreta. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Quiénes no se van a aumentar las dietas? ¿Cómo está la cuestión? Hubo una presentación de un proyecto, ese proyecto pasó a las comisiones de interpretación y asuntos legales y de economía, en esas comisiones se interpretó correctamente que en realidad no era una cuestión de interpretación o de dinero para tratar en esas comisiones, sino que era un tema eminentemente político, por lo cual debía ser tratado en la Comisión de Labor Parlamentaria. En la Comisión de Labor Parlamentaria la integran los presidentes de cada uno de los bloques y el presidente del Consejo Deliberante, es la comisión que ordena el orden del día, valga la redundancia, para la sesión que se va a celebrar ordinaria o extraordinaria el día posterior a que se reúne labor parlamentaria. No había previsto ninguna sesión en este mes de enero, por lo tanto ese expediente pasó de la comisión de interpretación a mediados de enero y no había tenido tratamiento en labor parlamentaria, hubo un acuerdo salarial entre el Sindicato de Trabajadores Municipales y el Departamento Ejecutivo que resultara de inminente aplicación porque el acuerdo creo que fue el miércoles a última hora y el jueves nosotros nos enteramos que estaba el acuerdo salarial y se comenzaban a liquidar los salarios porque se pagan el mismo... ¿Se deposita el dinero? No, 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 el último día de Ávila, pero ya el jueves se hace el depósito en el Banco de Provincia para que la gente lo pueda cobrar el viernes. Lo hablé con los presidentes de bloque y decidimos constituirnos ad hoc, o sea, en especial, sin que sea la forma habitual en que se reúne la comisión de labor parlamentaria porque no había sesión al otro día, sino reunirnos en forma especial ad hoc para tratar el tema del incremento salarial propuesto en ese asunto presentado por la concejal Juana Echaz Arreta. Lo analizamos, estuvimos leyendo la normativa vigente y tomamos una resolución que firmamos los cuatro presidentes de bloque. En esa resolución nosotros nos basamos en el artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal que es la que fija, lo voy a leer para clarificar un poco, en la que fija cuál debe ser la dieta de los concejales. Y me traje hasta los anteojos para poder leer mejor. Que no se escape nada. Y el artículo 92 dice, es muy largo el artículo porque fíjate que tiene varias páginas. Dice, los concejales percibirán, salvo manifestación expresa en contraria, prestada en forma fehaciente y personal por el interesado, una dieta mensual fijada por el consejo que no podrá exceder de, y después vienen todos los incisos y todo lo largo, pero en lo que corresponde a Tandil dice que no podrá exceder de cuatro sueldos y medio mínimo fijado por el presupuesto. ¿Sí? Y a continuación sigue diciendo, el sueldo mínimo a que hace referencia todos los incisos anteriores será el resultante de considerar el sueldo básico de la categoría inferior en el escalafón administrativo de cada municipalidad, incluyendo las bonificaciones o adicionales inherentes a la categoría inferior que estén sujetos a aportes previsionales, en su equivalente a 40 horas semanales. ¿Qué es lo que dijimos nosotros? ¿Sí? Sencillamente que nos reuníamos ante la inminente aplicación del acuerdo paritario, el punto primero, nos reunimos, ad hoc, manifestamos que el artículo 92 dice los concejales percibirán, salvo manifestación expresa en contraria, prestada en forma fehaciente y personal por el interesado, una dieta mensual fijada por el consejo que no podrá exceder, puntos suspensivos, después viene todo lo demás, el punto B dice de conformidad con lo expuesto resulta carente de sentido legal e insuficiente una declaración abstracta del cuerpo conforme se propone en el asunto número tal, y en base a eso decidimos los cuatro presidentes que estábamos allí reunidos, Rogelio Iparraguirre, Mario Sivalieri, Mauricio D'Alessandro y yo, nosotros en forma personal y fehaciente, nuestra decisión de no cobrar la dieta otorgada por el aumento otorgado por el departamento ejecutivo. Y nos comprometimos a que en el interior de cada uno de nuestros bloques íbamos a sugerir a cada uno de los concejales que adopten igual criterio. ¿Esto por qué? Porque, tal como dice el artículo 92, no es que nosotros dictamos una ordenanza o yo como presidente del Consejo Deliberante dispongo un decreto y obligo a los concejales a que no perciban el incremento. Sino que cada uno de los concejales, en forma individual, unilateral y voluntariamente, deben expresar que no quieren percibir el aumento. Es decir, no se puede hacer por decreto. No se puede hacer por decreto. No se puede hacer en los términos en que está planteado el proyecto de Juan H. Zarrita. Tiene que ser en forma individual y personal. Por eso nosotros, como concejales, integrantes de la Comisión de Labor Parlamentaria, personalmente en ese acto renunciamos. Y le sugerimos a los demás que adopten igual criterio. ¿Y qué es lo que decimos? Simplemente lo que te leí. ¿Y qué es lo que hacemos? Una nota modelo para que quien quiera suscribirla la suscriba y si no, cualquier otra forma, ¿sí? Donde decimos, tengo la verdad de dirigirme a usted a fin de manifestarle en forma expresa, manifiesta y personal, mi decisión de no cobrar en mi dieta el incremento otorgado al personal de la Comuna en la paritaria suscripta entre el día de ayer, entre el sindicato y el departamento ejecutivo en los términos del artículo 92 de la ley orgánica de las municipalidades. ¿Qué respuesta han tenido? ¿Cuántos concejales han adherido? Hasta ahora casi todos. Hay algunos que están de vacaciones o que no concurrieron. Esto fue el jueves a la tarde. Supongo que en el día de hoy, ya te digo, hay algunos que están de vacaciones y no lo han hecho. De todos modos, en forma personal, tengo la palabra de la gran mayoría de los concejales que lo iban a suscribir. Por lo tanto, he hablado con Baldovino, que es el director de personal, para que no liquide hasta tanto todo el personal se pronuncie. Ahora, si alguno de los concejales no quiere adherir a esto, puede presentarse en la dirección de personal y pedir que se liquide de acuerdo al artículo 92. hubo alguna manifestación en contrario por parte del secretario general del sindicato, Roberto Martínez Lastra. Sí, lo leí. Que lo creo sinceramente, que lo dice de buena fe. Lo dice de buena fe porque lo conozco, porque he negociado muchísimas veces con él. Es un tipo duro para negociar, pero siempre va de frente. Y él dice, los concejales no renunciaron a nada porque en realidad no les corresponde... Porque no iba al básico. Porque no va al básico. Creo que está claro, ¿no? Dice, el sueldo mínimo que hace referencia a este artículo es el sueldo básico incluyendo las bonificaciones que estén sujetas a aportes previsionales. Creo que... Pero, perdón, que estén sujetas a aportes previsionales. Lógico. Y la parte remunerativa que se da, está sujeta a aportes previsionales. La mitad, digamos. Acordate que Roberto Martínez Lastra dice, obtuvimos mil pesos no remunerativos y mil pesos remunerativos. Porque queremos beneficiar a los jubilados. Pero no habrá... Queremos beneficiar a los jubilados significa que está sujeta a aportes previsionales. Pero no hará referencia al 50% que no es remunerativo. No, no, no. Nosotros no estamos diciendo en ningún lado, ni en la nota, ni en la resolución que adoptamos los presidentes de bloque, en ningún momento estamos hablando de la parte no remunerativa. Estamos hablando de la parte remunerativa. Lo que van a cobrar ustedes es la parte remunerativa del aumento de los municipales. Lógico. Lo otro no les corresponde directamente... Los mil multiplicados por la escala... Claro. Sí, claro. Lógico, lógico. ¿Qué es lo que decía el artículo 92 hasta hace 5 o 6 años que fue reformada? Lo que dice Roberto Martínez Lastra. Y creo que ahí es donde viene la confusión. Que en aquel momento incluso no cobraba... En aquel momento la ley decía el sueldo mínimo que hace referencia a este artículo es el sueldo básico sin comprender ninguna bonificación o adicional. A mucha diferencia entre decir el sueldo básico sin ningún adicional, sin ninguna bonificación, a decir, es el sueldo básico más las bonificaciones que estén sujetas a aportes previsionales. Quiero contarles que... Sí, que Juan Pablo tiene aquí sobre la mesa de trabajo la ley orgánica de municipalidades, edición vieja, con hojas un poco más amarillas, y una que es flamante, hojas bien blancas. Hasta se me rompió la tapa. ¿Cómo? Hasta se me rompió la tapa. A la vieja se le rompió la tapa. Pero esa es la que ya no está vigente. La versión desactualizada, por así decirlo. O sea, a mí me gustaría, sinceramente, vos sobre todo, y muchísimos periodistas, están continuamente en contacto con el municipio. Nos ha ido algún sábado a hacerle una nota al intendente, algún domingo al mediodía. Sí, alguna vez más que una noche. Alguna vez a las 6 de la tarde, alguna vez a las 7 de la tarde. A la mañana. ¿Me has visto? Sí, sí. ¿Me has visto trabajar? Sí. Bueno. Pero ¿a qué viene eso? ¿A qué viene eso? Bueno, hay algunos comentarios, sobre todo en redes sociales. Yo ayer escuchaba, no me acuerdo, a qué analista político que decía muchos que se utilizan las redes sociales para esconderse y no dar el cara a cara y el frente a frente en la discusión. No ponerle el cuerpo, decía, a la discusión. Sí, pero es algo habitual. Y es algo habitual. En las redes sociales circula mucho esto de no están renunciando a nada, no tienen que cobrar lo que tienen que cobrar, no trabajan. Y la verdad, a mí que me discutan si gano bien o gano mal, bueno, puede ser. Ayer, me parece odioso comparar el sueldo mío con el cajero de un banco, con el portero de una escuela o con cualquier otro trabajador. En realidad, todos deberíamos ganar un poco más para estar un poco mejor. Todos deberíamos tener un salario acuerdo a nuestra función y nuestra responsabilidad. Ahora, cuando alguien, escondiéndose detrás de las redes sociales, critica a los políticos y para ellos los políticos se acaban en los concejales y en los funcionarios del intendente o del intendente, cuando hay muchísimos políticos, y cuando se lo hace con la subrepticia sugerencia de que cobramos mucho para lo que trabajamos, a mí me ofende, porque yo trabajo todo el día. Yo soy abogado, yo podría trabajar mucho más de abogado si no estuviese en la función pública. Yo, desde que estoy en la función pública, por ejemplo, sigo ejerciendo la profesión, pero la profesión la ejerzo, creo que en un 10 o un 15% de lo que la podría ejercer. No puedo trabajar, por ejemplo, más que en divorcios, sucesiones, algunos juicios laborales y algún asesoramiento. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología hoy en día podés atender esos clientes por internet, por whatsapp, por teléfono, y en los tipos de juicios que yo agarro tengo a lo sumo una audiencia por juicio. Yo no puedo tomar un accidente de tránsito donde generalmente son juicios muy rentables porque hay una compañía de seguros detrás que te va a pagar. Porque ese juicio de daños y perjuicios te insume al menos 10 mañanas con audiencia. Audiencia de testigo, audiencia de absolución de posiciones, audiencia de perito, audiencia de confrontación de la prueba, audiencia de esta, audiencia de la otra. No me puedo dedicar a pleno en eso. Ese compromiso, esas tantas cosas de trabajo que usted manifiesta. Si los que trabajamos, un chapista, por ejemplo, un panadero que trabaja en la panadería, un maestro, un director de una escuela privada o estatal, no le conviene. De hecho, se le ha ofrecido cargo por parte del intendente a muchísima gente que no ha aceptado porque no puede seguir manteniendo el mismo nivel de vida que tiene mientras está en la actividad privada. Entonces, lo que diga es lo siguiente. Una pregunta, Pablo. No, no, no. Para ser monólogo, dejá no tener alguna pregunta. Pero te termino de redondear. Pero redondear. Yo no quiero que la actividad política, el trabajo político de concejal o de funcionario del Ejecutivo de la Municipalidad de Tandil se convierta en una cuestión de ricos. Que solamente puedan acceder a esos lugares quienes tienen plata suficiente como para poder bancarse sin cobrar el salario que le corresponde, acorde a su categoría y a su función. Yo quiero volver al tema de redes sociales, pero Rodolfo deja una pregunta pendiente para el próximo bloque. Si los 20 concejales trabajan de la misma manera para cobrar todos el mismo sueldo. Esa es la pregunta que deja Rodolfo. Es una discusión interesante. Interesante también el tema de las redes. ¿Cuánto debe bancarse una persona pública? El anonimato de las redes y cuánto no. Pero lo charlamos y lo discutimos, porque tampoco es justo que se emparece cuando no hay loma. Lo bueno y lo malo. Es algo que en las redes sociales ocurre habitualmente. Pero claro, si sos una persona pública y te lo tenés que bancar, ¿y hasta cuándo? ¿Y qué herramientas tenés si no te lo querés bancar? ¿Cuáles son los límites? Hay herramientas. Bueno, ya que está, charlamos si quiere, Juan Pablo, y también la pregunta que dejó Rodolfo pendiente. El desayuno del día de hoy con el presidente del Consejo Deliberante de Tandil, el doctor Juan Pablo Frolic. Y bueno, uno de los temas que había quedado pendiente tenía que ver con, bueno, si todos los concejales de alguna manera merecen ganar lo mismo, si todos los concejales están trabajando de la misma forma. Mirá, recién vino alguien de la producción y me dice, tenés que mirar más a la cámara porque parece que estás solamente mirando. Es que como hablo con ustedes no estoy acostumbrado a mirar a la cámara, pero mirando a la cámara, yo le pido a la ciudadanía, a los oyentes, que le digan a Rodolfo que él le pregunte a los demás concejales a ver cómo trabajan. A mí no me corresponde juzgar cómo trabajan los demás concejales. No hay ninguna supervisión de la presidencia. Yo supiero que ustedes como periodistas sabrán quién trabaja y quién no trabaja. De la presidencia no hay supervisión, digamos. No, yo no soy supervisor de nadie. Los concejales, cada uno de ellos, fueron electos por el pueblo de la ciudadanía de Tandil, y ellos deben rendir cuenta a sus electores y a toda la ciudadanía, por supuesto. Pero no me tienen que rendir cuenta a mí. Yo no estoy vigilando el trabajo de los demás concejales. Cada uno sabrá qué es lo que hace y ustedes como periodistas deberían evaluar si algunos trabajan más, si otros trabajan menos, y la ciudadanía también. Llamá a fulanito que le quiera hacer una consulta. Perdóname que te haya una agresión, pero la verdad, me encantaría que ustedes dos digan si ustedes consideran que yo trabajo o no trabajo, y si ustedes quieren hablar de los demás concejales también. Son la persona que considero que trabaja y mucho, Frolic. Bueno, me alegro. Digamos, Frolic, de las tantas horas que está trabajando en el Consejo Deliberante, levanta el teléfono, che, quisiera preguntarle al concejal XX sobre tal tema. ¿Ese concejal está o recién salió? ¿En qué porcentaje ocurre que recién salió? Yo no sé el número interno del Consejo Deliberante, me manejo por el celular, y cuando yo tengo que hablar con algún concejal, pregúntenlo a cualquiera, no lo llamo por teléfono, voy hasta el despacho de ese concejal y hablo con él. ¿Y lo encuentra? Voy caminando. A veces lo encuentro y a veces no. A veces está en algún otro lugar, porque la tarea del concejal no es solamente el Consejo Deliberante. Este tema que le voy a plantear, Juan Pablo, tiene que ver con esto que estamos hablando y lo hemos hablado ya hace unos cuantos años atrás. Hoy, digamos, la única asistencia, entre comillas, que tiene un concejal es la asistencia, valga la redundancia, a las sesiones. O sea, si viene, no sé cuántas sesiones puede faltar o qué porcentaje puede faltar. Pero hay un... Digamos, si cumple con las sesiones, no hay ningún tipo de sanción. Creo que faltando... No, no, lo recuerdo. No importa. Creo que faltando tres sesiones seguidas se le puede descontar. Bueno, insignificante. Es insignificante. Pero al margen de eso. Esta pregunta yo ya se la hice otros años, justamente, cuando salía el mismo debate, aquellos concejales que trabajaban y los que no trabajaban tanto, que insisto, no hay que poner a todos dentro de la misma bolsa por el gente que labura, y muchísimos. Y otros que trabajan unas horas, aunque pueden decir, no, pero yo desde mi casa sigo, recorro los barrios, también puede ser. Pero no todos trabajan igual, eso lo sabemos. En ningún trabajo público o privado, nadie trabaja igual que otro. Nadie tiene la misma eficiencia del otro. Pero en la cuestión pública, si se quiere, es todavía más fácil de disimular aquel que no trabaja demasiado bien. La pregunta es, ¿no es hora? Y esta pregunta, reitero, la hice ya hace unos cuantos años, y hasta el momento no hubo una respuesta. ¿No es hora de que el Consejo Deliberante se ponga un poco más duro y cree su propia reglamentación en cuanto a colocar otras variables a la hora de que los concejales deban realizar determinados trabajos? Por ejemplo, asistencia a comisiones. Bueno, si vos recordarás, todas esas cosas que también me las preguntaste en determinado momento, vamos a revisar las sesiones del Consejo Deliberante. Ya en los últimos años, yo en dos o tres oportunidades dije, vamos a reunirnos tal día, tal hora, para modificar el reglamento interno que es necesario por determinadas cuestiones, y el día y la hora fijada consta en las actas del Consejo Deliberante, no tuve asistencia. ¿No asistieron? No. ¿Pero cuántas veces se intentó? ¿Se hizo ahora, no sé, por ejemplo, con la nueva conformación? No, no me acuerdo si con la nueva conformación o con la anterior, con la anterior seguro. ¿Y qué cuervo necesitaría para ese tipo de reunión, digamos? ¿No asistieron los propios, los ajenos? No asistieron, no importa. No, sí importa. Sí importa. No, perdón, sí importa. Lo único que digo es que no invitélo. Es un poco que solo usted está enfrentando. Lo que sí digo es que no se puede modificar el reglamento solamente porque se le ocurra al presidente. No modificar el reglamento, yo creo, y así quisiera hacerlo, tiene que ser una cuestión de unanimidad. De unanimidad. Tenemos que estar los 20 concejales en ejercicio en ese momento de acuerdo con... ¿La mayoría la tiene? Es que no, porque con modificar el reglamento está todo el mundo de acuerdo, pero cada vez que decimos que hay que modificar el reglamento, después... Yo tengo un anteproyecto de cómo modificar el reglamento. Ahora hay que discutirlo. Yo voy a poner algunas cosas que al otro no le gusta. Va a ser una negociación. Si no hay que cumplir ese reglamento, seguramente va a ser una discusión de no menos de seis meses. Favaleciendo aquí, cambiando de tema, pero volviendo al tema de la dieta, ¿no? Carolina Gutiérrez en su Facebook dice, un primer paso ahora que se debata y defina en comisión, esto es del 31 de enero, ¿eh? Y defina en comisión el proyecto de la concejal Juan Echazarreta sobre congelamiento por un periodo determinado. Y hace referencia a la nota del ECO que decía, concejales renunciaron a cobrar el aumento acordado en la paritaria municipal. Bueno, mirá, en el año 2016, mayo del 2016, el intendente municipal, en una paritaria, en un acuerdo salarial, dijo, yo no voy a cobrar el aumento salarial y no lo van a cobrar mis funcionarios políticos. La Juventud Radical envió una carta al bloque de concejales en ese momento presidido por Marcos Nicolini, que integraba también Carolina Gutiérrez, donde le pidió a los concejales que adopten igual criterio e imiten el gesto del señor intendente municipal que no se iba a incrementar su salario. Y los concejales, en ese momento, entre los cuales estaba Carolina Gutiérrez, no aceptaron. Y dijeron epítetos muy fuertes contra la juventud radical por haber mandado esa carta. No lo voy a repetir. Es más, pidieron en especial una reunión de la comisión directiva del partido para tratar el tema y dijeron que ellos no estaban de acuerdo con imitar el criterio del intendente, que ellos querían recibir el aumento de su vida. Los concejales. Los concejales. Los mismos concejales. No, no, no. Los ajenos ni siquiera lo llegaron a tratar, porque fue un gesto que la juventud radical le pidió a los concejales radicales. Y los concejales radicales, que son todos los que ahora están militando en las redes sociales, el no incremento de la dieta fueron los que en aquel momento le dijeron a la juventud radical, al partido radical y a todo el mundo, que era injusto que ellos se bajen la dieta. Entonces, un criterio tuvieron cuando eran concejales y otro criterio tienen otro cuando ahora no son concejales. Y yo te pregunto, mayo, abril del 2016, Macri había asumido hacía tres o cuatro meses. Yo le pregunto a Carolina Gutiérrez, el país que recibió Macri. ¿Estaba mucho mejor, mucho peor, o estaba igual en crisis que el que está actualmente después de dos meses de haber asumido Alberto Fernández? Yo creo que estaba más o menos igual. La crisis era más o menos parecida. Y el gesto tendría que haber sido parecido en aquel momento que ahora. Bueno, esa respuesta va a ser de acuerdo a... Militar. ¿A quién adhiera uno para...? Militar. Determinada cuestión. Cuando estamos en una posición de una manera y cuando estamos en otra posición de otra manera, me parece, como mínimo, incoherente. Totalmente incoherente. Por lo que... Sí, Rodolfo, no quiero conocer. Sí, hablando justamente del tema de las dietas, cuando usted hacía referencia al artículo 92, bueno, mencionaba que esas proporciones, esas cantidades no podrán exceder. ¿Hay posibilidad que se, de alguna manera, desde el Consejo Deliberante de Tandil, diga, no cobramos cuatro veces y media, sino cuatro veces más, por ejemplo? ¿Cuatro? ¿Cuatro veces más el sueldo, multiplicado por cuatro, el sueldo del... Sí, te lo impone la ley de acuerdo a la cantidad de concejales, te dice hasta 10 concejales tanto, hasta 15 concejales tanto, hasta 20 concejales... Lo que usted marcaba, el artículo 92 dice que no podrá exceder, digamos que puede ser menor, a cuatro veces y media. Puede ser menor, pero tiene que ser una decisión personal de cada uno de los concejales. Lo dice el artículo. Personal la decisión. Lógico. Bien. Voy cerrando, o vamos cerrando, mejor dicho, con el tema de redes sociales, esto que quedaba. Bueno, le molesta mucho, por lo que vemos a Juan Pablo Frolic, lo que se diga anónimamente o no en las redes sociales. ¿Todavía no se ha curtido, digamos, como hombre público de estas cuestiones? No, pues, no tiene por qué. Sí, sí. A mí hay cosas, digamos, como hombre público, cosas que te afectan más que otra, aunque no sea la realidad. Obviamente. Aunque sea una forma de ver las cosas. A veces te afecta y a veces no. No, de algunas cosas me he curtido y de otras no me he curtido. Hay cosas que me molestan. Cuando no, esto que yo te digo, con Roberto Martínez Lastra yo me puedo sentar y frente a frente, sin ni siquiera levantar el tono de voz, poder discutir mansamente. Y con otra gente no tanto. Pero por lo menos quiero sentarme. Correcto. A discutirlo. Quiero hablarlo. Quiero hablarlo y integré ese bloque, donde durante un año no pude hablar ningún tema de frente. ¿Por qué? Porque ustedes no recuerdan que yo fui a una asamblea en el Comité Radical y hacía ocho meses que yo venía diciendo que mi postura era que no teníamos que ir en una... Estoy hablando del 2015. Teníamos que ir... O 2017 que teníamos que ir. Y yo iba todos los días al bloque y hablaba. A ver, se los reproché, lo puedo decir acá, porque se los dije de frente diez mil veces. Y un día estuve dos horas diciéndole, pero ¿por qué no me avisaron que ustedes no iban a hacer esto? Porque si yo vine acá y les conté todo lo que yo iba a hacer y ustedes no me decían... Esto es chomerío, no le interesa a nadie, pero te lo cuento a vos. Por eso no miro a las cámaras. Dos horas, ¿ves? Y yo iba y hablaba y contaba todo y a mí nadie me decía nada, me escondían todo. ¿Pero era todo el bloque? ¿Eh? ¿Cuáles eran los consejos de la economía? No me acuerdo. Estoy desmemoriado. No importa. Es una cuestión interna, la tenemos que resolver nosotros en el partido. Pregunto, hablando... No hace falta que... Ya con lo que dije, suficiente comidilla para todos los periodistas, ya tienen, listo. Con esto lo que dicen la semana que viene. Puso como ejemplo Martínez Lastra, que con él puede hablar. Digamos que, bueno, hay posiciones enfrentadas donde... o distintas ideologías políticas donde se puede conversar. Digamos como que me da la sensación que a usted le duele más cuando la cuestión viene de adentro, ¿no? El fuego supuestamente amigo. Sí, por supuesto. Por supuesto. El fuego amigo, eso. Eso que me dijo un día María Geri, dice, cuídate mucho del fuego amigo. Y hoy lo está sintiendo. ¿Eh? Hoy está sintiendo que es intenso ese fuego. Ah, sí, sí. No, 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 no. Pero no es una cuestión de ahora, creo que viene de hace algún tiempito. Juan Pablo, muchas gracias. No, gracias a usted. El doctor Juan Pablo Frolic, presidente del Consejo Deliberante. Sí, señor, aquí ha compartido...